Bueno, efectivamente hay una denuncia contra Roberto Navarro, una denuncia penal, que presentó la doctora Silvina Martínez Porta, no sé en representación de quién, sí sé que la leyó Majul al aire, así que asumo que es Majul el que está haciendo la denuncia, no figura, todavía no tenemos la denuncia completa, sí algunas partes, y ya la presentó obviamente en Comodoro Pi, y el sorteo le tocó a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rígolo. Esa es la información que tenemos confirmada hasta ahora, nosotros hemos escrito de ambos funcionarios judiciales, así que pueden revisar sus currículums en el destape web. Pero más allá de eso, y que después nos vamos a abocar a la cuestión judicial, quiero insistirles y convocarlos a ver si se suman a tuitear ahora con el hashtag FuerzaNavarro. La denuncia es por el artículo 212 del Código Penal. El artículo 212 del Código Penal es por incitación a la violencia colectiva, y establece pena de prisión de 3 a 6 años. Pena de prisión de 3 a 6 años, al que publicare, incitare la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. O sea, lo están denunciando a Roberto Navarro por un delito de 3 a 6 años de prisión. Y lo tiene como oro pi. Nosotros ya estamos hablando con nuestros abogados, con Graciana Peñafor, con Alejandro Rúa, pero quiero retomar lo que hablamos en el pase. Acá hay un sector que son los voceros de las grandes empresas de este país, disfrazados de periodistas. Disfrazados de periodistas. Porque nosotros no tenemos nada que ver con lo que hacen los Majul, los Leuco, los Feynman, los Viale. La verdad que no tenemos nada que ver con eso. Es otro trabajo. Otro trabajo. Ellos son relacionistas públicos de los sectores de poder de este país. Y nosotros hacemos periodismo. Y por advertir desde el periodismo de que están generando odio, y que ese odio genera violencia, y que con ese odio y violencia lo único que intentan es proscribir a dirigentes políticos que le pongan un freno a la rentabilidad extraordinaria de sus financistas. Y que ese odio ya llegó y ya existe. Y ya pasamos hace un rato el compilado de la cantidad de barbaridades que han dicho incitando a la proscripción, a la censura, a que no existan más los peronistas. Miren qué curioso. El peronismo nunca pidió que no exista más el antiperonismo. Nunca ha sido parte de sus banderas. El antiperonismo su nombre ya lo indica. Viven para que un sector de la población argentina no exista. Y no tenga representación política. Y a cualquiera que dice lo contrario, primero lo estigmatizan. Y si encima dice lo contrario, y su voz es cada vez más fuerte, como es la del destape, le meten una denuncia penal por un delito de 3 a 6 años de prisión. Es grave, ¿eh? Es grave. Nosotros no andamos denunciando periodistas por las cosas que dicen pidiendo que vayan a la cárcel. Y acá lo que está pidiendo, entiendo que Majul, porque es el que leyó la denuncia, y Silvina Martínez Porta, Silvina Martínez, ¿cómo se llama? Bueno, es la que está ahí en su programa. Tines. Silvina Martínez, eso. Es la que está ahí en su programa como abogada especialista en corrupción. Es la que presentó la denuncia y ya está radicada en Comodoro Pi. Pide de 3 a 6 años de prisión. No es una demanda civil por daños y perjuicios, porque se sintieron ofendidos. No, no. Están pidiendo la prisión para Navarro. Así que les vamos a pedir, ya lo hemos puesto en nuestras cuentas de Twitter, que le manden un Fuerza Navarro. ¿Está bien? Hashtag Fuerza Navarro. Me parece muy bien. Sí, yo. Y les demostraremos que... Todos a tuitear. ...que vamos a dar esa pelea. Una vez más, una vez más, en este caso Roberto, denunciado en Comodoro Pi y piden que vaya en cana. ¿Y qué? ¿Incidación a la violencia? Es algo que ellos hacen 24-7. Claro, porque le están dando vuelta a la denuncia, ¿no? Ellos son los que están incitando a la violencia todos los días, en todos los editoriales, desde la mañana a la noche. En ese canal que prácticamente es un canal armado para eso. Ahora, imagínenselo al revés. Imagínense si Roberto Navarro hubiese denunciado por el artículo 12 del Código Penal a ellos por incitar a la violencia. Las cosas que dirían de la libertad de expresión, de la república. El fascismo, la autocracia. Sí, sí, sí. Es la frase de Jaros Lasky, ¿no? Sí. Pegan como políticos y se defienden como periodistas. Claro. Yo la actualizaría. O sea, pegan como corporaciones económicas y se defienden como la libertad de expresión. Sí. Y ahora encima, y ahora encima, yo repito, están denunciando a Navarro por un delito que tiene de 3 a 6 años de prisión. O sea, es prisión efectiva. Claro, porque si es de 2 a menos, es algo escarcelable. Exacto. O sea, esto es prisión efectiva. En eso estamos. Y en eso además nos hacen esto, te ocupan la cabeza, tal. Entonces decís, ¿y por qué son las causas de la vigilia? Y te hacen perder tiempo. Porque ahora Navarro, en vez de estar pensando cómo hace crecer el destape, tiene que dedicarle... El estudio nuevo, el programa nuevo, que sea... y además es un mecanismo de disciplinamiento al resto. Y sí. Digamos, ¿querés terminar como Roberto Navarro? Ojo, ojo porque cualquier cosa que digas te puede pasar lo mismo. Es disciplinador. Un aviso a los Majul, a los Leuco, a los Guial, a los Tenemba, bueno, a toda esa banda. Con nosotros no van a poder así, ¿eh? Ya lo intentaron, ya nos echaron de todos los lugares donde trabajábamos, ya nos quitaron la pauta, ya nos armaron causa, ya nos mandaron a la FIP, ya nos hicieron... No van a poder así, ¿eh? Menos con Navarro. Menos. Menos. Pero igualmente se los vamos a demostrar. Ya en este momento Fuerza Navarro es quinta tendencia a nivel nacional, pero ¿saben qué? Se los vamos a poner primera tendencia nacional. ¿Eh? Primera. Primera. Y les vamos a demostrar que somos un montón más, que no les tenemos miedo y que les vamos a dar pelea. Les vamos a dar pelea. ¿Con qué? Con el periodismo. Que es lo que nosotros sabemos hacer. Ustedes hacen otra cosa. Ustedes hacen otra cosa. Y encima que hacen otra cosa tienen la cara dureza de hacernos una denuncia y de denunciar a Navarro por un delito de tres a seis años de prisión y mandarla a Comodoro Pi para que sus jueces y sus fiscales hagan show con esto. Hagan show con esto. Bueno, les pedimos entonces, fuerza Navarro en este momento, quinta tendencia ya de la República Argentina. Le estoy dando F5 a ver si subimos un poco más. Les pedimos que nos acompañen y que lo acompañen a Roberto y que lo sientan. Y que sientan que estamos ahí y que no nos vamos a amilarar frente a estas cosas. 10 de la mañana, 31 minutos. ¡Suscríbete al canal!